Hola mi gente, ¿qué tal? Le da un saludo del capo Franklin del Castel Musical Radio Show para invitarlos a todo. Mañana viernes 4 de octubre a partir de las 8 de la noche a celebrar mi gran aniversario en el nuevo Magilista Barrestaurant localizado en Octen Avenue. Ya lo sabes, con el mejor contrabando musical, 7 artistas en una sola tarifa, lo nunca ha visto, nuevamente en Nueva York. 7 artistas en escena con la participación de Carlos Manuel, El Zafiro, El Diamante Azul, también estará Sandy Reyes con nosotros. Xavier Bajando Firo, Margie, también estará con nosotros, esa gran estrella de Europa también, Jeline A, al igual que D.R. Flow de New York City, ya lo sabes, con la animación del capo Franklin, la música de DJ Fuerte, DJ Flaco, también como invitado especial en honor con nosotros. Victor White, ya lo sabes, todo esto es en el nuevo Magilista, mañana viernes 4 de octubre a partir de las 8 de la noche con los mejores 100% puro kilo musical en vivo y en directo.